Los sábados y domingos no fueron contemplados dentro del programa denominado Buen Provecho. Solo de lunes a viernes, 1,067 personas con discapacidad y adultos mayores son beneficiados con la entrega de alimentos gratuitos y calientes por parte de la Administración Municipal de Zacatecas. Decirte que a unos días se acaba de arrancar el programa, pues bueno, cada vez se va consolidando más todavía, comentarte que se han estado llevando alimentos que son a 1,067 beneficiados todos los días, de lo que es de lunes a viernes, lo que es un plato caliente a cada beneficiario y pues la verdad, la gente muy contenta, cada vez son más muestras de agradecimiento hacia el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado por este gran apoyo que se ha estado llevando a los domicilios. La verdad, está funcionando bien, estamos muy al pendiente, tanto con la empresa como con los repartidores, principalmente el trato hacia las personas, que si lleguen más o menos en los tiempos acordados y pues la verdad, estamos poniendo también a su disposición de los beneficiarios un 01800 que es donde cualquier queja, sugerencia, cualquier comentario, que no haya llegado su comida, lo que sea, que sepan que estamos al pendiente. No, ahorita, quisiéramos, sí, poder llevar todos los días de la semana, desgraciadamente, pues bueno, esto implicaría más recurso y ahorita, pues bueno, nada más dentro de ahí, dentro del gran esfuerzo que hizo el licenciado Carlos Peña, pues ahorita está nada más presupuestado de lo que es de lunes a viernes y pues la verdad, esperemos dentro de algún poco tiempo poder crecer, poder crecer más el número de beneficiarios y claro que si también pudiéramos crecer hasta el número de 10, también sería lo más correcto. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.